Solo sigo siendo casi como un rey Viendo como empiezan a alterar la ley Muirás de un lugar que pronto encontrarás Sabes que tan lejos todavía estás Otro mío pronto te enterrá a saber Como todo entorno empieza a caer Si tu mano crece nunca te enterás Con la otra mano te vas a matar Si no van a dar, te digo a ti Si no van a dar, no, no, no Si no van a dar, te digo a ti Si en un brote valiente empezás a ver Que en el río se acomoda tu apreciado ser Solo sigo siendo casi como un rey Viendo como empiezan a alterar la ley Si no van a dar, te digo a ti Si no van a dar, te digo a ti Si no van a dar, te digo a ti Si no van a dar, no, no, no No, 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 no.